Julio Terán, Oficina de Crecimiento Económico USA Señor José Manuel Moraga, Coordinador Comité Local, Gino Teja Señor Edwin Riz, Director Ejecutivo Miembros de Junta Directiva de ACEN y del equipo Medio de Comunicación y Amigos Todos Quiero agradecerles en nombre de la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, ACEN que nos acompaña en el día de hoy en el lanzamiento oficial de la Taza de la Excelencia Nicaragua 2012 en su edición número 11 ha sido un largo camino y después de 11 años creo que el objetivo ha sido logrado premiar, reconocer e incentivar la producción de café especial en nuestro país mejorando la calidad de vida de los productores y posicionando a Nicaragua en el mapa de países que producen café especial la Taza de la Excelencia es el principal galardón que se le puede atribuir a un café especial los ganadores del certamen salen seleccionados después de un estricto y riguroso proceso de selección donde cada café es catado por lo menos 5 veces por un jurado nacional e internacional para luego finalizar el proceso en una subasta en línea donde todos los interesados compiten por llevarse el mejor café la Taza de la Excelencia inició hace 13 años en Brasil y al día de hoy se realiza en 11 países donde Nicaragua ocupa el segundo lugar como país en cantidad de eventos realizados hemos obtenido en estos casi 11 años el tercer lugar entre los mejores precios de todas las subastas de todos los años logrando en el año